Sí, se está llevando un curso en la costa de Cabo Rojo, en la localidad de Chijol. Es un curso de corte y peinado por parte de Calder. Bueno, el Calder Panuco, verdad, le otorgó una beca al municipio de Tampico Alto y la licenciada Vanessa, pues, decidió enviarlo a esa localidad, ya que habían solicitado de tiempo atrás, verdad, que ellas querían un curso, entonces se les envió un curso a esa localidad. Estamos trabajando, pues, ahí de la mano, en coordinación, por órdenes de, bueno, por instrucciones de la licenciada Vanessa López, nuestra alcaldesa, y por el presidente del DIBEN, el general Adriano Míquez. ¿Cómo ha sido la respuesta de las mujeres de la costa de Cabo Rojo? Muy bien, tenemos 25 mujeres recibiendo ese curso, están muy entusiasmadas. Ya están ahorita dándole servicio a la comunidad, gratuitamente están haciendo corte de pelo, están aplicando tintes, están muy, muy entusiasmadas con esta actividad. Pues, ahora sí que también les va a ayudar, verdad, en su entorno económico para su familia. Para aplicar algún negocio. Para aplicarlo, ajá, en la localidad, y pues ya no tengan que salir hasta acá a buscar esos servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!